La Comisión de Venecia, de la Unión Europea, no ha respaldado la ley de amnistía de Pedro Sánchez, tal y como han publicado algunos medios de comunicación amigos del gobierno, a los que Sánchez filtró lo que no era más que un borrador no definitivo de lo que está preparando esa comisión que investiga la salud de los estados de derecho de la Unión Europea y también algunas de sus leyes. En este caso, ese borrador lo único que hace es una reflexión genérica sobre qué suponen las amnistías en general en el mundo en términos de reconciliación y convivencia. Pero cuando baja al caso y al detalle de la ley que prepara Pedro Sánchez, dice justo lo contrario, que no respeta probablemente la Constitución, que además se ha tramitado por un procedimiento de urgencia que no se puede aceptar y, y esto es lo más importante, lo que recoge ese borrador, que es un borrador pero que puede convertirse en definitivo, es un rechazo a esa ley porque dice que genera una fractura, una división y un enfrentamiento en la sociedad española que no es tolerable. Así que no se crean los titulares de los medios amigos porque Europa no ha respaldado la ley de amnistía con la que Pedro Sánchez quiere comprarse la presidencia y el favor de Carles Puigdemont. Gracias. 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 Gracias.